Vale, ya salimos Vale, salimos Hace falta que ponemos con la ropa Comida de mierda, eh No se nos ponen tan guarros, eh Vale, bueno Vamos todos en el mismo coche, cogemos Uno de cuatro Vale, listo, vámonos Pedazo de alerón Ah, alerón que el coche Oye, cangrena, ¿has visto? Lo que decía que ha traído este coche ¿En primera persona no se ve? En primera persona Sí, sí, sí Si me di la vuelta, sí lo veo Ahora sale, ahora sale en primera persona Lo que sirve Haya pedazo de veo ¿Qué? Haya pedazo de veo Sí, sí Hostia Ahí veo, me he equivocado Con la tontería Qué barbaridad Conluces tú el camión Yo mismo, si quieres Venga Bueno, dos con los deditos Venga, vaya Venga 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 Se ha llevado la bengala Se ha llevado la bengala Se ha llevado la bengala Vale, vamos a coger Hay que limpiar primero Vale Vale, pues ya está Queda uno, queda uno Queda ahí, detrás de la casa Ya está, ya está, hecho Ah, bueno Ten cuidado que aquí no llamo chichoneras de esas Te has visto que hay aquí un funcionario ahí Haciendo cuernos a la gente por la calle O sea, a los que están parados, ¿no? A los que están parados Sí, sí, encima con recochineo Cuidado que te quitan la paga de Navidad Ahí está Métete encima del otro, vaya Vale, vamos a ir haciendo todo legalmente Métete marcha atrás Ahí, sí, donde van ellos A ver, te voy yo para allá, no bajaron Cuidado con los postes Todo controlado Ahí está, ahí está Venga, recoged la basura Toma Y así eso que se mueve el muñeco, ¿eh? Tío puto, tío ¿Y cómo se coge la basura, coño? Suelta del arma Vale, vale, vale Y ahora la avanza ahí Ahí está ¿Ya está? Qué fácil, ya está Solo habían dos, pues Bien, esta eran dos, nada más ¿Listo? Vámonos Sí, sí Tira, tira Joder, tío Siguiente puto Acorta por aquí, qué coño Oye, ¿ha pinchado una rueda o me ha sonado a mí? No, no, no No lo haya pinchado No seáis cabrones, ¿eh? Ahora que ya has dado la idea, ¿sabes? Basta con decirlo ya Para que piense, ¿no? Vale Muy despacito Aquí es cuando ya complica la cosa, ¿no? Entro aquí también de culo, ¿no? No sé dónde era No me acuerdo dónde era A ver, espérate un momento Sí, aquí Para aquí, a la derecha Tienes que llegar al punto amarillo primero Ahí Dale, tiro para atrás ahora, ¿eh? No, ahí ya hay gente, ¿eh? Ahí ya hay gente Sí, sí, espera, espera, espera Voy a cogerla y cuando ataquen Vale, voy dándole Voy dándole pata, ¿eh? Voy a cogerla y cuando ataquen A esto los puedes atropellar A estos dos junkies Son vagabundos, ¿no? Vale Que viene, que viene Venga, ¿ya está? O Dígate que viene Y no, creo que todavía hay más, ¿no? Más basura, ¿no? La tengo, la tengo Me pongo un poco más Para adelante Para poder cubrir aquí con el coche Viene por delante, ¿eh? Vale, por delante me encargo yo Vámonos ¿Los vamos o qué? ¿Ya está? Vámonos, vámonos Montalo, montalo Venga, tira Dale, dale ¿Listo? Listo Vamos 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 a poner un blindaje de mientras Hay cuidado detrás ahora Lo hay detrás No creo que nos perseguían, ¿no? Yo no me acuerdo de eso No, no, no te siguen aquí Vale, vale Eh, 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 ¿dónde va este? No sé si Eso no ha imprudido Eso se puede denunciar Era echar la foto Cuando la ha grabado, ¿no? Están grabando la partida, ¿no? Vamos Vamos Cuando acabes te va a ir a la policía con el vídeo Aquí como te asomes, macho Es lo que me ha pasado esta noche Que se me ha cruzado un coche ahí en el... ¿Sabes? Como te asomes aquí Cuidado con los postes Test, 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 test Madre mía Vale, y este era En el callejón este de aquí, ¿no? A ver ¿Aquí también salen maleantes o no? Maleantes Este es a mí A que se ha bugueado, ¿no? Si tú no bajas del camión Si tú no bajas del camión Pégate, déjame a mí salir ¿Sabes? Cuando te pegue mucho la paleta Ahí, ahí Vale, pero no salen los puntos, ¿no? Sí, ya saldrán No me preocupes Ah, los puntos de la basura no No, le salen a ellos No salen a nosotros Ah, vale ¿Por qué se había bugueado esto? La bolsa hay que meterla dentro, ¿eh? Vale, tenedme cuidado, ¿eh? Oye, que la he dejado ahí Que hace medio todo el trabajo, ¿eh? Ya está, no, vámonos, no, ¿eh? Ya está Vámonos Eh, tira, tira Sube Eh, qué mal, qué mal Fondo, fondo, no te lo pienses Pues, mancho, yo no he visto unos basureros tan rápidos, ¿eh? Vaya rapidez que tienen en recaud de la basura, ¿no? Qué mal, tío Qué barbaridad Nunca mires atrás Mucho más rápido así que, ¿eh? Con las palas aquellas que coge la basura y eso Vamos, ¿eh? Pero me parece que ya puede tirar alguno ahí dentro, ¿eh? Y lo podemos probar Cuidado, ese, ese loco La última, ¿no? No, aquí se liaba un poquillo, ¿eh? Vale, este Lo que hay que tener cuidado No disparáis a los bidones de esto, lo de la gasolina Tampoco me pilles con el camión Me pilles con el camión Cuidado que aquí se liaba un poco, ¿eh? Sí, sí, sobre todo tened cuidado con la gasolinera, ¿eh? Queda dentro, Witte Queda dentro, dentro, Witte Venga, va, fenómeno Joder, macho Viene el coche, viene el coche Qué máquina Pobre ¿Está ahí? ¿Estamos? Bueno, hay que dar la última Vámonos Y cuando estáis todos, venga Vámonos Joderna, sube ¿Y ahora dónde? Espera, falta uno, falta uno ¿Eh? Falta uno, falta uno Ya ¿Qué? ¿Qué voy, qué voy? Vale, dale, calla, dale, calla Dale, calla, que mata, que mata Sí, 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 arranca, arranca, arranca ¡Cala, mierda! Mierda, pero ya no hay No hay vida ¡Hostia! ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta de que faltaba uno, no? No, claro Decidme cuando ya estéis todos Porque si no Me empecéis Sí, venga, vale, dale No, es que hemos dicho Hemos dicho Hemos dicho Deja, va, Cagrana, sube, sube Y tú ya la has empezado A dar pa'lante Ya empezábamos Que salió detrás corriendo el camión Que Cagrana que lleva la manguera esa Con la que Con el container Hostia, hay que empezar A la basura aquí Ya no hace falta coger los coches Estamos en la de la base Ah, mira, sí, sí que hay que coger los coches Joder, no lo habían puesto en la Venga Ah, no, mira, está allí Joder Donde es que también somos Un poco flojos Cuidado, cuidado, cuidado Hostia Me ha caído el muerto encima, niño Hostia, qué leche me ha dado Si lo aparcas rápido Eh, lo bajaron Para, para, para Mátame Mátame Mierda No lo he visto Esperaros, Cagrana, espérate a que estéis bastante cerca Ya ha pasado por encima del camión Lo he visto, esto es muy negro Joder, puta, Cagrana, hay que ir a pillar la baja ya el primer día ¿No? Anda, encima del camión de empresa Vamos, pero la baja de por vida, macho Macho Que me van a despedir que oye ya Bueno, ¿qué haces disparándole a la gente? ¿De qué? Coche estorba La gente ahí corriendo, cayéndose por los suelos Sube de nivel Cerebro Sube de nivel, tío Vámonos Ah, salud máxima Listo, sube Joder, tío, se pega un montón de rato esto ahí Medio ahora, coño A ver, dale Vámonos 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 Ahora quiero, ¿no? Vamos a ponerle a Bolivar Mira, que esta va a ser la buena La buena del todo De luego voy a tener a la pata de la tía Donde se la han puesto a la pobre Joder Está dominado ya, madre mía Venga, va, pita, viste como domino ya Parece que hay una cámara trasera ahí, tío Vámonos Ya no hay ni Ni vagabundo ahí A veces quedan Se ha quitado, yo, a ver si ¿Para qué coño me voy a atropellar tres veces más? Mira Hostia, el camino Cuidado, cuidado Sí, sí Cuando estaba echando la basura Joder, qué fuerza tiene la bolsa, ¿no? Falta una bolsa Venga, que viene Que viene, que me mata Venga, que viene Venga, venga, venga Vamo, vamo, vamo Nosotros más te hemos parado peor, ¿eh? Que sí, ¿ya? Dale, dale Vámonos Vámonos No nos dan por delante Me están dando por delante, ¿eh? Qué mala zona eso Uy Uf Ahí no muevo Dejarle ahí unos C4, tío Cuando se juntan los coches Claro, es que estos de los coches me ponen a caldo Y no tengo ni aperitivo, no tengo nada ¿Cómo que no te dejaba cambiar WT? Si le dabas varias veces a X ¿No te dejaba cambiar? No, no Que va, que va En helicóptero no Pero era un fallo O algo Porque ahora ya sí Lo que pasa es que no me dejas coger los C4, tío No, es que hay cosas que no las puedes coger En helicóptero creo que no es a C4 Armas pesadas No, pero Sí Pero que no me dejaba nada, ¿sabes? No me dejaba nada antes Vale, vale Abajo, ¿eh? Rápido, ¿eh? Vámonos Vale 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 Venga, venga Para ese hito es Que los tienes vigilados Vigilante, los tengo vigilados Coger la basura ya que Que por la puta Misión encargao Vámonos ¿Listo? Vámonos Ah, listo, listo Venga, va Ahí delante, ¿eh? Misión encargao Venga, buena, buena El jeep ese no era Pero como lo seguía Digo, volví a matar Por si acaso, ¿no? Por si acaso Bueno, sé que fueron infiltrados Menos más ahí el conductor Vale, aquí Ya sabéis Lo más rápido posible Pero esperad Que controle ¿Eh? Te voy Dale para atrás Coño, que voy al revés Al otro lado Vale, vale Aquí Yo me voy a cubrir ya Intenta coger la bolsa que menos peces, ¿sabes? Para que no se queden luego ahí Una perforadora, ¿eh? Mortal Queda una, ¿eh? Venga, meterla y nos vamos Vámonos Vámonos Sube, sube, golena Vámonos Vámonos Qué rapidez Qué rapidez Viva, que hay mucha gente ahora, ¿eh? El C4 ahí preparado estratégicamente Vamos a salir, ¿ah, vos? Vale, ya está Delante, ¿eh? Cuidado delante, ¿eh? Que me salen tres círculos delante Vale, esto está hecho, hombre Vale, vale, vale ¿Quién ha muerto? ¡Uy! Chuetazos ha pegado, ¿eh? ¿Y ahora? Vale Queda uno Aquí, 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 al camino de tierra Vale, está buena, está buena Qué buenos somos, coño Le hemos hecho la primera La primera, ¿eh? Si borras la otra grabación Es la primera Muy buena Muy buena Ayúdala con el del sindicato Esto no me convence No, y tampoco Y no hay paga ni nada Nada, el trabajo de riego Nada, nada ¿Qué hace? Qué cabrón Por eso estar aquí De vez en cuando En el pueblo Rebuscando la basura Los moros, ¿eh? Como están las cabezas, macho Superado No, no hay paga No hay paga ¡Gracias! No hay paga